¡Gracias! La hora de partir y decir sayonara, con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana, Konishiba, Ohio, Goseita Va a bailar conmigo, va a bailar, se me alegra la nota Quiero cantar conmigo, quiero una bachata en tu boca Una bachata en Fukuoka, sueños de arena en las olas, besos de mar a tu boca De ron, de estrellas y rosas brillan, cantando en su boca Va a bailar conmigo, va a bailar, se me alegra la nota Sí, quiero cantar conmigo, quiero una bachata en Fukuoka Y una bachata en Fukuoka, sueños de arena en las olas, besos de mar a tu boca Y una bachata en Fukuoka, sueños de arena en las olas, besos de mar a tu boca Soy ofensa en Fukuoka, sueños de arena en las olas, besos de mar a tu boca Soy ofensa en Fukuoka, sueños de arena en las olas, besos de mar a tu boca ¡Gracias! 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 es ¡Gracias! We're all very proud, all the former tutorial members. This is something we've always wanted to do at some kind of a concert, and here it is. So thank you all to you guys for making it happen.